En el Pacífico Nariñense, 12 personas fallecieron después de que dos embarcaciones naufragaran. Siete de las víctimas son menores de edad. Otras 35 personas lograron ser rescatadas. La Armada Nacional continúa con la búsqueda de los desaparecidos. Nuestro periodista en Tumaco, Luis Eduardo Carlos Sama, nos amplía más en el siguiente informe. Lo que comenzó como una invitación a una fiesta de 15 años terminó en tragedia. Dos embarcaciones que habían partido del puerto de Tumaco y que transportaban a varios de los invitados naufragó a nueve millas náuticas de Tumaco, en Nariño. Una sobrina mía me decía, tía, ayúdame, mami, yo no podía. Algunos de los rescatados narraron cómo lograron sobrevivir al naufragio. Y mi hermana se acercó a mí porque la caneca estaba llenándose de agua. Y yo le dije, yo le la pasé, yo le hice hundió. Y luego ella me dice, yo le dije, yo le dije, lo vamos a ahogar, lo vamos a ahogar. Según las autoridades, la emergencia se habría registrado hacia las 3 de la tarde, cuando las embarcaciones comenzaron a hundirse ante la fuerza de las olas y el peso de las cerca de 50 personas que viajaban sobre ellas. De pronto la canoa iba con buenas, llevaban mucha gente y pues sin protección, pues que no tenían salvavidas. Esa también, pero la mar demasiado dura. La gente como acostumbraba a llevar sus cargas. Ante el llamado de auxilio, unidades de la Armada Nacional atendieron la emergencia. Tenemos dispuestos 3 unidades de reacción rápida de la de salud de Guadalajara, igualmente elementos de combate frugal del batallón número 40 de Tumaco. Y también tenemos una unidad aérea a la fija y el apoyo de un helicóptero de la Fuerza Aérea que hace parte de la Fuerza Tarahércules, adelantando patrones de búsqueda, tanto marítimos como aéreos. Un equipo especial de la Armada Nacional y de la Fuerza Aérea continúan la búsqueda de los desaparecidos en Mar Pacífico, colombiano. Y mientras continúa esta búsqueda, el dolor invade a los familiares de las víctimas, 7 menores de edad y 5 adultos fallecidos. En Tumaco avanza la identificación de los cuerpos. Hasta el muelle de Tumaco, varios de los familiares de las víctimas llegaron para reconocer los cuerpos. 7 menores de edad y 5 adultos murieron en medio del naufragio de las dos embarcaciones que tenían como destino la vereda San José de Guayabo, a dos horas de Tumaco. Tenemos un consolidado en este momento de 12 personas, entre ellos 7 menores de edad y 5 mayores de edad. Con respecto a la información entregada por la comunidad, existe una alta probabilidad de que aún hayan cuerpos sin vida. Según habitantes de la zona, la tragedia pudo ser peor, debido a que las embarcaciones al parecer iban con sobrecupo. También vino una ola y los llenó la canoa y empezamos nosotros a sacar agua. Y luego vino otra canoa, que ahí fue otra ola grande y ahí fue que los hundimos. Cuando vio que la primera canoa se hundió, llamaron en el momento y pudieron venir a rescatar del río mexicano. Había una lancha y con esa lancha expresamente llegaron. Las dos embarcaciones quedaron en la profundidad del mar. Las autoridades permanecen en la zona de la tragedia. Nosotros seguimos trabajando con toda la contundencia como fuerzas militares y demostrando la acción unificada del Estado en apoyo a esta comunidad que se encuentra en este momento pasando por un proceso de dolor. Familiares de las víctimas le pidieron a la Armada Nacional que no detenga la búsqueda hasta encontrar a todos los desaparecidos.